Una pregunta que con muchísima frecuencia nos hacéis en la web veterinario.gratis es si vuestras mascotas, ya sea perro o gato, os pueden contagiar de coronavirus. En este vídeo os voy a aclarar todo lo que se sabe hasta la fecha y además voy a tranquilizar a muchos tipos de bulos que están corriendo por ahí que en la práctica son completamente falsos. Vamos, vamos a ver, empezando por el principio. ¿Existe el coronavirus en perros, en gatos y en otros animales? Sí, existe desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años. La familia de los coronavirus, la familia Coronaviridae, es una familia muy amplia de virus. En los perros, por ejemplo, tiene un tropismo por el tubo digestivo provocando algún tipo de gastroenteritis por erosiones en cachorros porque altera un poco la mucosa intestinal, es decir, erosiona las microbiosidades de esta pared intestinal. En los gatos, el coronavirus del gato provoca una enfermedad que se conoce como coronavirus, perdón, como peritonitis infecciosa del gato provocada por coronavirus. Para que os hagáis una idea, los gatos, por ejemplo, no transmiten el coronavirus a los perros ni los perros transmiten el coronavirus a los gatos. Entonces, por vuestra tranquilidad, dentro de la gran familia de los coronavirus distinguimos un grupo que son los coronavirus animales y otro que son los coronavirus humanos. Desgraciadamente, tan de moda en la actualidad. Entre estos dos grandes grupos no existe correlación. Son dos géneros dentro de la familia completamente alejados. Y dentro de los animales, para que os hagáis también idea, el coronavirus del gato no afecta al perro y el coronavirus del perro no afecta al gato. Entonces, habéis oído hablar, por ejemplo, en los últimos días de que se ha detectado un coronavirus en un perro en Hong Kong, se ha detectado que un gato era portador de coronavirus, etc. Vamos a ver, los animales actúan igual que puede actuar un teléfono móvil o que pueda actuar un colchón o una cortina. Es decir, actúan si hay una persona que tiene coronavirus, pues el coronavirus afecta, el coronavirus está en el ambiente y todo lo que está a su alrededor recibe esa carga viral. Pero eso no quiere decir ni que el animal se genere la enfermedad del coronavirus que afecta a los humanos, ni mucho menos al revés, que actúe como portador de la enfermedad hacia otros humanos. ¿De acuerdo? Sí, se ha aislado coronavirus humano en tanto en las glándulas salivares como en las secreciones nasales, por ejemplo, de los perros. Pero para que os hagáis una idea, en las heces de esos mismos perros nunca se ha aislado coronavirus. Quiere decir que el perro no ha desarrollado la enfermedad ni ha secretado virus. Es decir, en la práctica, un perro se va a comportar exactamente igual, para que os hagáis una idea, que un teléfono móvil, que un bolígrafo o que un peine. Es decir, es un fómite, es un vector, pero no es un ente que acumule el virus y que pueda transmitir a una población humana el coronavirus humanos. Eso, descartarlo. Y quien os diga lo de contrario, os está mintiendo. Simplemente era eso. Espero haber resolvido una duda que cada vez, como os digo, en la web veterinario.gratis más nos preguntáis y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias. ¡Gracias!